Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. El día de hoy amanecemos con una temperatura agradable, marcando los 24 grados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra marcando completa calma. La humedad del día de hoy se encuentra elevada debido a que la posibilidad de lluvias continúa presente sobre la región, así que extremar precauciones si va a manejar. Una máxima de 31 grados centígrados es lo que se espera, así que recuerda si va a manejar hacerlo con mucha precaución y llevar el paraguas. 7 con 33 minutos. Ánimo a despertar, aprovechar este sabadito social. La temperatura actual está marcando en el centro de Monterrey 24 grados centígrados actualmente. El viento se encuentra marcando 3 kilómetros por hora. La humedad en 85% y la presión en 1010 milibares. En el resto del área metropolitana amanecemos con temperaturas que oscilan de 21 a 24 grados centígrados, marcando 22 en San Nicolás, Apodaca, Escobedo 23, al igual que Guadalupe, Cadereyta, temperatura actual de 22 grados centígrados para San Pedro 22, Santa Catarina 21. Y bueno, las condiciones que se esperan para este día, si lo están planeando, la posibilidad de lluvias continúa presente para este día debido a una zona de inestabilidad. Una temperatura máxima de 30 grados es lo que se espera, mínima de 23 grados centígrados y las condiciones para los próximos días, domingo, lunes, martes y miércoles, cielos mayormente nublado, donde la posibilidad de lluvias continúa vigente, con mínimas que oscilan de 21 a 22, máximas alcanzando entre 27 y 30 grados centígrados. El día jueves, un cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 26, mínima de 20 grados centígrados. Esto es debido a lo que vemos en la imagen de satélite. Se encuentra una zona de inestabilidad, afectando el parte de norte, noreste y occidente y parte del centro del territorio nacional, ocasionando lluvias de fuerte intensidad. Esto principalmente sobre Durango, Chihuahua, Puebla. Y se encuentra otro canal de baja presión, que esto deja el potencial de lluvias para parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, que continúen vigente para los próximos días. Al igual que en el sureste de la República Mexicana, vemos otro canal de baja presión, que provoca lluvias para Tabasco y Campeche, también para parte de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El día de hoy podemos observar que Polo se ubicó aproximadamente a 300 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas. Sus bandas nubosas siguen dejando inestabilidad. En las últimas horas ha registrado una disminución de fuerza de los vientos. Sin embargo, mantiene una zona de alerta debido a que ocasiona lluvias fuertes para parte de Baja California Sur, Sinaloa, también Sonora, Nayarit, Jalisco y Colima. Actualmente la trayectoria que está tomando es al noreste, a 11 kilómetros por hora. Sus vientos son de 80 kilómetros por hora, con rachas de 93 kilómetros por hora. Y aquí vemos la trayectoria que va a tomar para los próximos días. El día de hoy la temperatura que nos espera para el resto de la República Mexicana, Guadalajara 29, Tijuana 26 con hermoso cielo despejado, Chihuahua la posibilidad de lluvias presente con una máxima de 28 grados centígrados en el sureste de la República Mexicana, Baracurus 31, Macalén 35, Dallas alcanzando 32 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, Oaxaca 26, Tampico 30, Laredo 35, Torreón 32 y Houston con cielo despejado alcanzando 32 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol la tuvimos hace un momento a las 7 con 28 minutos, la apuesta será a las 19 horas con 39 minutos, aunque el sol lo estaremos viendo solo un poquito en el transcurso del día, porque recordemos que tenemos un cielo mayormente nublado. Las horas totales de luz serán de 12 con 11 minutos y nuestra próxima luna será una luna nueva, dará cambio este miércoles 24 de septiembre a la 1 con 14 minutos y recordemos que ya va a ser el equinoccio de otoño. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, que tenga un excelente día, si va a salir de casa a manejar con mucha precaución, ya que las lluvias hacen que los accidentes se incrementen. Bueno, pues a festejar, a disfrutar este sábado las condiciones, un cielo mayormente nublado, la lluvia continúa presente, se podría ser presente en el transcurso del día, debido a que se encuentra una zona de inestabilidad sobre la región, esto hace que también las lluvias se extiendan para los próximos días. Actualmente en el centro de Monterrey amanecemos con una temperatura muy cálida, 24 grados centígrados, un viento de 3 kilómetros por hora, la humedad del 85% y la presión en 1010 milibares. El día de hoy se espera un cielo mayormente nublado y las condiciones que nos esperan para el área metropolitana con las que amanecemos este día es de 23 grados para Escobedo, Guadalupe, Caerita 22, al igual que Apodaca, San Nicolás y San Bernabé, para San Pedro, marcando una temperatura de 22 grados centígrados. El día de hoy se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, donde la lluvia podría estar presente en el transcurso del día, inclusiva se podría presentar con tormenta eléctrica, así que no guarde su paraguas, recuerde a manejar con precaución, se lo recordamos, porque bueno, esto hace que los accidentes se incrementen y las lluvias van a continuar para los próximos 5 días, para el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves se podrían presentar intermitentes con la posibilidad de tormenta eléctrica, con mínimas que oscilan entre 20 y 21, máximas alcanzando entre 26 y 30 grados centígrados. También recordemos que las lluvias constantes ablandan el suelo y podrían ocasionar inundaciones en algunos puntos, así que tómalo en cuenta para el resto de la semana. La próxima fase lunar será una hermosa, una luna llena, así para que esté al pendiente de este cambio. Hasta aquí la información, una luna nueva para que estén pendientes, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que esté con nosotros. 8 con 32 minutos, amanecemos con una temperatura en el centro de Monterrey, de 24 grados centígrados. El viento se encuentra en completa calma, la humedad en 85% y la presión en 10 milibares. El viento en completa calma o 3 kilómetros por hora, que la percepción sería mínima. El día de hoy, el área metropolitana amanece con temperaturas que oscilan de 21 a 24 grados centígrados, marcando 22, al igual que San Nicolás, Apodáquica, Ereita, Guadalupe, marcando 23 grados, al igual que Escobedo, para San Pedro, 22 y Santa Catarina, marcando 21 grados centígrados. El día de hoy, un cielo mayormente nublado, de la posibilidad de precipitación, se encuentra presente en el transcurso del día, inclusive se podría presentar con tormenta eléctrica, una máxima de los 30 es lo que se espera, mínima de 23 grados centígrados, y las condiciones para los próximos 5 días. Continúa la posibilidad de lluvias, esto es debido a una zona de inestabilidad que se encuentra sobre norte y noreste de la República Mexicana, hace que las lluvias continúen, inclusive se podrían presentar con tormentas eléctricas para domingo, lunes, martes y miércoles, con mínimas que oscilan entre 21 y 22, máximas alcanzando entre 27 y 30 grados centígrados, para el día jueves, un cielo mayormente nublado, con una mínima de 20, máxima de 26 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con 28 minutos, la posibilidad será a las 19 horas con 39 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 12 horas con 11 minutos, y la próxima luna, una luna nueva que hará cambios de 24 de septiembre a la 1 con 14 minutos, y recordemos que será el equinoccio de otoño, este lunes 22 a las 21 horas con 29 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, así que ya lo sabe, aún no guarde su paraguas, ya que las lluvias continúan sobre la región para este día, y para los próximos días, quédese con nosotros en las noticias fin de semana, que tenga un excelente sábado. Así es compañeros, hay que ir planeando este fin de semana, amanecemos con una temperatura de 26 grados en el centro de Monterrey, el viento se encuentra en 3 kilómetros por hora, la humedad en 85% y la presión en 1010 milibares para el resto del área metropolitana, temperaturas que van de los 21 a los 24 grados centígrados, así amanecemos, el día de hoy si lo está planeando, bueno la posibilidad de lluvias continúa presente sobre el transcurso del día, una temperatura 24 alcanzamos por la mañana, mediodía se esperan los 26, ya por la tarde 28 grados centígrados y por la noche estaríamos alcanzando 25 grados centígrados, la posibilidad de lluvias continúa vigente sobre la región, inclusive se podría presentar con tormenta eléctrica, así que a extremar precauciones si va a salir de casa, si va a manejar, porque las posibilidades de lluvias continúan latentes en la región, esto es debido a una zona de inestabilidad que se encuentra sobre parte del norte y noreste de la República Mexicana, deja que las lluvias continúen y que se extiendan para los próximos 5 días, así que tómenlo en cuenta al ir planeando su semana, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros.